Hola y bienvenidos al video número 7 programación en el cual vamos a tratar un tema muy importante dentro de la programación al igual que los métodos uno de los temas que vimos anteriormente en el caso de las funciones es casi igual que los métodos puesto que las funciones se encargan de ejecutar ciertas acciones dentro de la misma función y devolverte un valor ¿con qué se diferencia un método y una función? el método hace algo y te lo imprime o nada más hace algo y no te imprime nada en el caso de una función lo que hace? hace un conjunto de instrucciones y te devuelve un valor tal vez hasta el momento digas oye eso está un poquito loco no entiendo que me estás diciendo creo que no entendí nada muy sencillo vamos a hacer unas pruebas y veamos que pasa aquí deje el mismo ejemplo de la suma la resta la multiplicación ¿ok? muy sencillito lo que vamos a hacer al igual que hicimos en la anterior vez vamos a declarar aquí las funciones y vamos a hacer que nos retornen valores enteros si valores enteros recuerden que anteriormente yo les dije que para poner un método tenemos que poner void disculpen aquí lo hago en minúsculas que tiene que ser en minúsculas lo pongo como void ¿no? pero si yo quiero hacer una función y esa función me retorna un valor entonces lo que tengo que poner es el tipo de dato que me va a retornar en este caso la suma me va a retornar un valor entero ¿y cómo se ponían los valores enteros? ¿con qué palabra reservada? con int entonces vamos a poner int suma disculpen ahí se me fue suma punto y coma luego vamos a poner la resta nos debe un valor entero entonces regularmente esto no es cierto la resta no nos puede no siempre nos devuelve valores enteros pero en esta ocasión vamos a poner que por alguna razón siempre nos devuelve valores enteros enteros suma o incluso para recordar los otros tipos de datos vamos a poner un float que nos devuelve valores que son con punto decimal y vamos a poner resta resta perfecto ¿no? muy sencillito punto y coma y ahorita vamos a hacer otra cosa que es muy importante float muy bien entonces vamos a meter en el caso de multiplicación también nos puede dar flotantes entonces vamos a meter float y vamos a poner multiplica multiplica ¿ok? para referirnos a que es una multiplicación multiplica ¿listo? en esto me pasó y me puso una letra mal multiplica ¿listo? ahora en la división también puede haber divisiones que me den valores decimales no sé si yo divido 5 entre 2 me va a dar 2.5 entonces hay valores decimales entonces lo que me va a devolver va a ser un valor flotante entonces división divi vamos a poner divi división ok esto recuerden vamos a hacer exactamente lo mismo que los métodos vamos a copiar esto nos vamos fuera del main o sea fuera de estas llavecitas y vamos a pegarlos y vamos a poner sus respectivos sus respectivas llaves a cada método cada método se tiene que tener una llave que abre que es esta y una llave que cierra que es esta ¿ok? muy sencillo muy sencillito cerramos esto y perfecto vamos a iniciar a hacer las operaciones aquí ¿y qué dijimos que hacía? una función nos retornaba un valor entonces lo primero que vamos a hacer va a ser declarar variables tipo entero porque vamos a ser enteros los que vamos a devolver int var1, var2, resultado resulta, en este caso nosotros vamos a ocupar un valor que almacene la suma de a y b que a y b en este caso es valor 1 y que en este caso a es valor 1 y b es valor 2 ¿ok? muy sencillo vamos a pedir al usuario los valores igual como hicimos anteriormente y vamos a decirle, no sé, el valor, que valor 1 valor 1 aquí siempre me complico en qué poner de título siempre he sido a esas personas que me complico en eso la vida de qué le pongo de título al usuario regularmente esto ya no se usa mucho de pedir al usuario cosas de consola mejor dicho nunca se utiliza solamente para temas didácticos en la vida real ya todo es forma gráfica pero pues eso lo veremos posteriormente var1 code vamos a poner ahora pedir el segundo valor perfecto enline.com cim.com también es importante mencionar mientras vamos rellenando estos campos que a lo mejor en estos días o en una semanita más va a estar listo un curso de base de datos en sql sql server para que estén listos y también aprendan a conectar bases de datos o aprendan lo fundamental de base de datos para que sus programas puedan almacenar información después de que tú cierras la consola muy sencillo también eso va a estar pero pues eso va a ser en otros videos por ahora vamos a enfocarnos en lo que estamos ya pedimos al usuario el valor 1, el valor 2 resultado o result va a ser igual a la suma del valor 1 más el valor número 2 muy sencillo muy sencillo y entonces recuerden lo que les dije lo que hace una función es devolvernos un valor del tipo que nosotros lo especificamos acá entonces ¿qué es lo que va a retornar? result result muy sencillo y vamos a poner con la palabra reservada retornas algo literal retornar y entonces lo que yo quiero devolver o quiero mandar va a ser resultado ¿no? porque resultado es lo que tiene almacenado lo que yo quiero mostrar al usuario aquí no me va a imprimir nada entonces lo que vamos a hacer aquí recuerden que yo les dije que si quieren poner variables internas en cada case tenían que poner esto pues aquí va a ser uno de los casos que bueno que tenemos esa oportunidad de ponerlo y vamos a poner int que va a ser result que va a ser dato dato esto me va a almacenar lo que tiene resultado y es lo que nosotros vamos a imprimir pero incluso no es necesario ni hacer esto pero bueno vamos a hacerlo vamos a ver qué pasa si nosotros hacemos algo como esto vamos a decir vamos a llamar al método sumar vamos a hacer un enline y que creen que pase si yo llamo a este método a esto de aquí y me retorne un valor veamos qué pasa puede que no me marque error puede que si me marque error pero vamos a ver y siempre es importante checar qué marca aquí nos vamos aquí me marcó un error de sintaxis perfecto esos son errores de sintaxis esos no pasa nada ustedes lo corrigen si ponen una palabra mal cuidado y ya muy bien aquí vamos a meternos al dato 1 vamos a sumar lo típico bueno 3 y 1 nos debe dar 4 ¿no? ¿y qué pasó? nada no ocupamos utilizar esta variable pero porque es importante ahorita les comento aquí llamamos al método y nos retornó el dato número el dato 4 que es lo que tiene el resultado después de hacer la suma de a más b o mejor dicho valor 1 más valor 2 muy bien pero si nosotros queremos almacenarlo en otro dato o sumárselo a otro dato y no queremos que nos lo imprima primero queremos que lo suma otro dato es muy sencillo esto lo quitamos y aquí le damos un valor a esto de de 3 ¿ok? y digamos que nosotros vamos a decirle que dato bueno esto lo quitamos va a ser igual a dato más suma como suma nos retorna un valor nos va le va a sumar lo que me retorna este método o sea vamos a hacer vamos a ver que pasa y vamos a imprimir dato recuerden que dato nosotros le asignamos 3 ¿no? entonces si nosotros hacemos que la suma nos dé 4 más 3 que es el valor que tenemos aquí entonces nos tiene que dar 7 ¿no? vamos a hacer la suma a ver que pasa vamos a meter el número el 3 que metimos anteriormente y el 1 para que la suma nos dé 4 más los 3 que tiene dato que le vamos a sumar aquí nos debe de dar en total 7 ¿no? 4 más 3 7 muy sencillito y como pueden ver el resultado es 7 ¿por qué? porque 3 dato valía 3 y nosotros le sumamos lo que nos retorna la suma o sea lo que nos retorna el método suma que nosotros le estamos diciendo retórnale aquí bajamos retórnale lo que tiene resultado muy sencillo muy fácil me retorna este valor y ya y a lo mejor te estás preguntando ¿entonces por qué no utilizo un método? ¿no puedo hacer eso? vamos a ver si nosotros ponemos void y ponemos return en un void nos va a dar error ¿por qué? porque un void no retorna nada es un método entonces vamos a ver qué pasa nos va a dar error y como pueden ver error inválido a la operación de tipo in a tipo void ¿por qué me refiero? inválida es operación muy sencillo esto lo quitamos es por el hecho que estoy diciendo retorna un entero pero aquí no le estoy diciendo que retorna nada le estoy diciendo es un método entonces si yo le pongo que retorna un entero aquí tengo que poner que lo que va a retornar es un entero un dato tipo entero muy bien y aquí ya ahorita lo cambié listo lo dejamos tal y como estaba y si lo corremos de nuevo no vamos a tener ningún problema esto es lo que diferencia a un método y una función pero bueno vamos a hacer los otros casos de una vez vamos copiando y pegando simplemente vamos a cambiar el tipo de dato a float muy rápido muy sencillito float y aquí hacemos en este caso la resta en este caso va a terminar siendo la multiplicación que se pone con este disco y aquí le tenemos que poner float muy importante ¿por qué? porque float es lo que va a retornar ¿qué estamos haciendo? voy a retornar un tipo de dato float entonces lo que estoy diciendo acá este dato es float entonces tiene que ir a acuerdo lo que retorna con lo que tienes acá muy sencillo ahora bien aquí vamos a hacer exactamente lo mismo copiar cambiamos a float y ponemos el operador que tienes que poner división perfecto ahora vamos a llamar a cada método respectivo y vamos a imprimirlos únicamente en este caso ya saben ustedes lo que pueden hacer que pueden asignarle otras variables del resultado de esto y no van a tener ningún problema pero vamos a hacer esto para que quede más más sencillito se vea más bonito pero bueno no mejor así posteriormente ustedes hacen estas prácticas para que vean que pasa y vamos a ponerle resta si no me equivoco le puse nombre si le puse nombre resta en line punto y coma aquí abajo lo que vamos a imprimir va a ser una y vamos a imprimir una multiplicación en line punto y coma aquí vamos a imprimir y vamos a imprimir una división que en este caso yo le puse divi si no me equivoco divi vamos a ver si le puse si le puse ese nombre aquí hacemos el en line se me olvidó ponerlo perfecto aquí el doble punto y coma puse me equivoqué y ahora vamos a correr a ver que pasa cuando nosotros llamamos a los otros métodos vamos a llamar a la resta vamos a poner valores decimal vamos a poner valores que son decimales también 12.87 enter menos vamos a poner 12.19 vamos a poner punto 19 perdón aquí 12 para que no nos quite todo de golpe vamos a poner 2 es 2 listo es 2 perfecto aquí ya tenemos el 2 y damos enter y como pueden ver en la resta sin ningún problema 10.7 que es la operación que es lo que me retornó este método me retornó el resultado de hacer esta operación ahora vamos con las que siguen vamos a darle a correr ahora vamos con la multiplicación aquí también dije que pueden ser valores flotantes vamos a poner 3 punto 14 16 por bueno esto no hacemos el enter por esto bueno un número más pequeño por 7 y como pueden ver 21.9912 muy fácil acorde a lo que retorna el método multiplicación ahora bien vámonos ya con el último para acabar con división y vamos a dividir 58 punto 78 entre 5 punto 78 10 punto 16 punto 95 si ustedes tienen alguna duda que salgan estos resultados chequenlo en la calculadora y verán que es exactamente lo mismo muy muy sencillo a lo mejor cambia por unas décimas o unos si a lo mejor cambia por unas décimas pero no es mucho eso depende ya del programa como como funcione el ID o como maneja la cantidad de caracteres que va a poner pero bueno en si ya saben si esto les sirvió les gustó y les parece interesante pues sigan con el curso está muy fácil muy sencillo y les será de mucha utilidad y pues creo que es en si todo por el momento esperen el otro video que también es un tema muy importante para entender la programación que son pasos por referencia y por copia y pues nada creo que hasta la próxima bye bye